Hola, ¿qué tal? Yo soy José. Yo soy Miguel. Bienvenidos al canal. Escucha que te diga que nuestra amiga Magalimun, Gloria, nos ha nominado a un tag y como tenemos muchísimo tag pendiente, que ya eso ni lo haremos seguramente, pero ya queremos cumplir con las obligaciones de Según YouTube. Así que vamos a hacer el tag que nos ha nominado que se llama Mi Primera Vez. Primera pregunta. ¿Tu primer recuerdo? Pues mi primer recuerdo. Sí es verdad que yo tengo muchos recuerdos de cuando era muy chico, muy chico, muy chico. Pero recuerdo fundamentalmente en Alemania, tendría yo tres o cuatro años, de mi tía Mónica, que me llevaba en coche y me acuerdo de que me compró chuchería y me dijo, no le digas a tu primo, a Santi Salva, no le digas que te he comprado, no me acuerdo lo que me compró. Y entonces eso era como una complicidad. Y eso es uno de mis primeros recuerdos, tengo muchísimos, pero uno de mis primeros recuerdos que más tengo en mente es eso, el secreto que tuve con mi tía Mónica en Alemania. Bueno, pues verás, el primer recuerdo se supone que es eso, que es cuando eres chico, ¿no? Claro. Y tendré mucho, porque si me para a pesar tengo mucho. Pero yo creo que el primer recuerdo sí que impacta, ¿no? Que será el que más te queda grabado, fue cuando mi madre tuvo a mi hermana, que llegó mi padre de madrugada, nosotros nos habíamos quedado en casa, mi abuela dormí, mi hermano Julio y yo, que ya teníamos yo, éramos dos, y llegó mi padre diciendo, hemos tenido una niña, hemos tenido una niña. Pues eso quizá sea lo que más, aunque tenga más seguro, pero que es un recuerdo de la infancia que me impactó el hecho de llegar a mi padre diciendo, hemos tenido una niña, hemos tenido una niña. Yo como he sido el pequeño, pues no he vivido esa experiencia, pero que verás. Después tuvimos otro niño más, porque después tuvimos otro niño más. Pero ya ese no fue tan fantástico, ya fue otro niño. Tu primer mejor amigo o amiga? Pues el primer amigo así que tuve, que yo recuerdo, porque en Alemania sí es verdad que la Kindergarten, la guardería dijéramos, teníamos amiguitos, pero así en amigo, 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 cuando viene a España, que viene con unos 6 años, pues era mi vecino Juanse, y ese sería mi primer amigo de esos de 6 años. Después, así de más adolescente, pues Ramón, Ramón sería uno de mis mejores amigos en aquelécton. Yo de chicos chicos nos recuerdo, bueno, amiguitos de amiguitos, y eso sí, de complicidad, y eso sí. Pero amigos a los cuales tú le cuentas las cosas y eso, he tenido dos. Dos, digamos, mejores amigos, los dos primeros. Uno fue Diego y la otra Marco. Son los dos. Sí, claro. Un poquito grande, de que ya, si los considerabas tú amigos amigos, de que... Sí, pues, entonces en ese caso, pues, Ramón, Ana, Ana de... nuestra amiga de Madrid, y... sí, pues, Ramón y Ana. Pues yo eso, yo, Diego y... y Maco. Tercera pregunta. ¿El primer libro que leíste? Ya contesté yo primero. Vale. No, no es por nada. Sino que yo el primer libro que leí fue uno que me obligaron a leer en el colegio cuando saciamos los comentarios de texto, ¿os acordáis? Los que viven lo recordarán. No, yo creo que todavía han obligado a la literatura. Que se llamaba... bueno, todo el mundo lo conoce porque después está la película y todo. La tía Tula. No, no, eran obligatorios. Yo la tía Tula también la leí. Pues yo creo que de ahí me viene a mí el eso de no querer leer, fíjate. No, pues para que tú veas. Yo me ponía en la cama y en aquella época me gustaba. Después ya empezaba a dejar de gustarme. Yo, la tía Tula, también la leí porque somos de la misma quinta y eso era obligatorio. Y después uno que me gustó mucho fue El sombrero de tres picos. Y también la rima y leyenda de Beke. Y después el libro que me hizo a mí, muchos años después, aficionarme a la lectura fue La papisa. Que me apunté al círculo de lectores por obligarme a la lectura y llegó a mis manos la papisa y la devoré y a partir de ahí cogí otra vez el hábito de la lectura. Por eso que no tengas ese hábito, porque mandarle a un niño de 12 años que se lea la tía Tula era obligatorio en aquel entonces. En aquel entonces era obligatorio. Hay que conocer los clásicos. Bueno, la cuarta pregunta. ¿Tu primer viaje? Bueno, pues mi primer viaje fue, pues sin contar de pequeño, porque lógicamente nosotros veníamos. Vamos a contar primero de pequeño. Y después otro de mayo. Bueno, pues de pequeño, pues venir a España, ¿no? Es que veníamos todos los años. Y entonces, bueno, pues eso sería, para bien decir, mi primer viaje. Después, así yo ya solo. Ah, no, pues mira, iba a decir Madrid, pero no. No. Mi primer viaje fue cuando todavía no tenía 18 años o lo tenía recién en recién cumplido. No, no lo tenía. Que fui a Portugás con Ramón y Juan Ramón y fuimos a Montegordo y ese fue. A otro país. Sí, sí. Y ese, claro, vuelvo a esta frontera con Portugal. Y ese fue nuestro primer viaje que lo recuerdo con mucha alegría. Sí, sí. Pues ese sería mi primer recuerdo. Pues yo de chico, el primer viaje o los primeros viajes, porque se repetían todos los años. Salud, bebiendo zumo de aloe con granada. Está buenísimo. Y que está muy rico. Llevo un ingrediente que es interrupción al compañero cuando está hablando. No creo que sea habitual. Que los primeros viajes que yo hacía de chico era al pueblo, a la tierra de mi madre, ¿no? Al pueblo de mi abuela, que era Barca Rota, que es provincia de Badajoz y Badajoz. Y el primer viaje así solo, también, de un poquito más mayor, pues fue uno que hicimos en el típico viaje de fin de curso, que fuimos bordeando toda la costa, desde Cádiz, Málaga, Granada, Almería, fuimos bordeando toda la costa hasta Barcelona. Y después, a la vuelta, lo hicimos pero por el interior. Fue chulísimo el viaje. Sí, yo también, el viaje de octavo, de fin de curso, era eso, que estuvimos, ¿dónde fue? Granada, Torremolinos y demás. Pero sin viaje, que haya programado yo, que no sea una excursión, desde Montegordón a Portugal. Quinta pregunta. ¿Primer accidente grave? En este, yo creo que coincidimos los dos, ¿no? Sí, porque desgraciadamente lo tuvimos juntos. Lo tuvimos juntos, y fue, pues, viniendo de, viniendo de, de la feria de, de... De Sevilla. De Sevilla, la feria de Abril, que sufrimos un accidente bastante, bastante grave, y, bueno, ese sería, por nuestro accidente más... Más grave, y que lo, lo sufrimos los dos. Sí. Íbamos con otra gente y nos conducíamos nosotros. Vamos con las seis, ¿no? No sé. Sí. Sexta pregunta. ¿Tu primera intervención quirúrgica? Bueno. Pues, la primera, yo no me opero muchas veces, pero bueno, así, un lunar que tenía aquí en la espalda, que tenía células cancerígenas, entonces... ¡Que era un feo! Sí, sí, da... Está agradable, Luña. Y se me puso... Feote, sí. Sí. Entonces, pues, me lo quitaron, tenía células cancerígenas, y me limpiaron bien la zona, y por eso siempre estoy con la protección y 50... Y todo. Sí. Esa fue la primera intervención pequeñita, pero me asusté. Pues, la primera mía fue la actividad de chico, de la... Sí, de la mitad. De la mitad. De la mitad. Afortunadamente. Bueno, también me quitaron dos o tres lunares, pero luego ya, afortunadamente, hasta lo de la espalda. Pero la primera, primera, la de Amita, la de... Sí, porque después te quitaron este lunar, porque tenía un lunarcito musalao. Aquí en la hijita de la boca. Sí, sí. Pero se le puso súper feo, ¿verdad? Que yo empezaba a crecer con pelo... Y se lo quitó. Y se lo quitó. Porque estaba saliendo la bruja que había en mí. Sí. Las siete. Tu primera red social. Pues, la mía fue Facebook. En el año... Y me acuerdo ya. Yo la primera red social... ¿El IRQ no cuenta como red social? ¿El IRC? No, eso era un chat. Eso era un chat no me sorbiente. Pues, no sé, no sabría decir. Sí. Yo no me hace Facebook también, ¿no? Ah, bueno, no. No, yo no. Cuenta, cuenta. Ah, bueno, sí. La página de... ¿De qué? ¿La página de qué? Una página de gay. Una página de Oso, del colectivo gay. Y esa dijéramos que pudo ser la primera resorción. Sí. Sí, porque ahí sí es de mandar mensajes y de ver... Sí, sí, sí. Hacía buenas amistades... Pues ya la primera fue el Facebook. Y... Para los que entienden, es el... 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 El VW... El Gai Vear, el V... El Gai Vear... ¿Vear? Vear... 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 Que no, que no, que no es Gai Vea... Es... Vear... W... Y... Pregunta número 8. ¿El primer coche que tuviste? Ah, eso es muy fácil. pues yo el primer coche que tuve fue uno que me regaló mis abuelos que iba con pedales y eso ha sido mi primer y último coche porque no conduzco como yo el primero y el único el córdoba el córdoba que tenía mi padre que me lo quede yo cuando él murió con melo que una cosa más sentimental que el coche anda voy a cambiar pregunta número 9 tu primer móvil el arcatel es la de él era no era el ladrillazo grande que sacaron al principio era el segundo ladrillo porque nosotros fuimos tardío a la hora de tener móvil que no fuimos de las primeras personas que dijo de necesitamos un móvil porque no verdad yo no lo vieron en una necesidad ya cuando él empezó a trabajar en una empresa que tenía que estar mucho tiempo en la carretera entonces ya sí lo vi por la cosa de que de podernos comunicar contactos sí pero eso los a un alcatel pregunta número 10 y pregunta número 10 tu primer novio tu primer novio novio un poco ramón hoy ramón mi primer bueno sí 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 mi primer novio podría ser ramón porque me acuerdo que estábamos siempre con la con la broma con la broma con la broma con la broma y dimos o somos novios porque y para que tú vea todo empezó por culpa de la madre sabe porque como era mi mejor amigo con siempre nos llevamos por teléfono y nos llevamos horas hablando y demás y la verdad la peri empezó tu novio tu novio tu novio son con la broma y al final nosotros de diciembre vamos en el caso de los niños la fe en casa las madres y luego mira por al final vamos a hacernos novios pero en plan broma bueno voy yo aunque parezca mentira me pongo colorada cuando me miran aunque parezca que estoy mucho para antes muestro motor yo como la antigua este pues si mi primer novio y mi primer marido y hombre y con el que me moriré desgracias pregunta número 11 primera vez que te besaron y esto es muy controvertido no porque por ejemplo hay ahí claro nosotros nosotros ambos dos hemos tenido novia a robos de chiquitinos y demás pues yo no sabría contestar esta pregunta primero la vez que me besaron d pues yo diría que pudo ser en el momento tú te lo piensas maribel 14 años no sé alguna novieta de eso de 14 años yo de típicos visitas y de en un estando o si con mucha gente a lo menos que el cuadro yo no es que antes se tenía por ella a lo mejor el primer beso si decimos beso de beso claro claro una novia que tuve fue el primer beso así de amor y después de ya de un hombre dijéramos pues el primer beso viene a referencia más o menos a lo que estábamos comentando antes de esto si fue ramón fue de lo típico de con el que empezaba a experimentar hermanos pues si somos novios los novios se dan beso y empezamos con la tontería y ese fue el primer beso es tonto eh, es tonto primer o primera youtuber, primer o primera youtuber que seguiste que seguiste pues mira yo la primera youtuber que seguí porque yo antes entraba en youtube y no seguía a nadie yo entraba para ver vídeos que me interesara de cualquier tema pero no me suscribí a ningún canal y fue Isasaway Isasaway y después si Isasaway y no miento Isawari Isawari empecé a seguirla antes que Isasaway si Isawari pues yo la primera aunque me cargaba todos los vídeos que veía muchas veces y todo rollo pero la primera que yo, como yo, como mi cuenta a la primera que seguí fue a a Mar de No es País para Viejas fue la primera que fui a seguir y ya de ahí pues ya fui conociendo a las demás pero a la primera que yo como yo a Mar de No es País para Viejas anda que estarás así ahora de gorda si está haciendo el tag apu siguiente pregunta tu primer objeto de valor bueno pues mi primer objeto de valor un equipo de música que me regaló mi tía Vale cuando tenía 14 o 15 años que si porque era de casete tenía doble platina y podía yo grabar yo hacía programas de radio con Ramón justamente y si cuando sería estoy pensando yo creo el tocadiscos que toca disco no hombre valor vamos a ver depender valor que tu hombre es una cosa de valor eso era mío estaba en mi habitación pues mi primera cosa de valor pero mi primera cosa de valor fue un cordón de estos que se llevaban en el año Mare Castaña de estos cordones de plata pero en medio de oro era de plata con la medalla de si de eso yo también he tenido de la mi generación pero es que eso fue lo primero de valor que yo tuve de decir tengo algo esto que es que eres si si eh última pregunta primera persona a la que has escrito hoy pues mira a mi hermana pues yo yo un whatsapp a mi hermana hoy no he escrito a nadie yo no he escrito a nadie hoy he hablado la primera persona con mi madre ha hablado con mi madre pero ha escrito no he escrito ya nadie yo eso eh a mi hermana eh de un whatsapp porque tenía que que ir al médico y para ver si que le habían dicho y si estaba en casa mi hermana pues yo no bueno pues se ha acabado el ah ya el task bueno pues hasta aquí el task eh el taskmo antiguo por lo visto según comentó Gloria el taskmo antiguo yo no se los que lo habia hecho o los que no lo habia hecho y vamos a nominar entonces eso es que claro las nominaciones si es antiguo yo que no lo sabia yo ella ha nominado a un montón de gente pero pues nominar por ejemplo a familia gallega vale si no lo han hecho podemos nominar a familia gallega a totifamily y a noe y car también ah pues ya está tres yo no me gusta nominar más de tres a esos tres a esos tres estáis nominados las preguntas las dejaremos aquí abajo en la cajita de información y bueno ya está pues nos vamos a hacer más largo esto es un taskis rapidito oye pues ha contestado muy rápido eh sí la verdad es que sí yo pensaba que no íbamos en rollo más no 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 conociéndonos bueno pues nada lo dicho ya nos vemos en el próximo vídeo siempre corto yo porque este hombre no tiene fin él empieza pieza a pieza y no tiene fin que nada lo dicho que este estado sirve bueno para conocernos un poquito mejor como siempre solemos decir y que esperemos que os haya gustado ya sabéis dale a like suscribiros y nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós